Música Buen día para todos, gran gusto en saludarlos a todos de norte a sur y de este a oeste del país comienza UNASPU TV, que semana, realmente la recta final de la recta, como venimos hablando acá hace mucho tiempo y sin duda, los nervios, las ganas, la tranquilidad que se tiene adentro, de que se está haciendo todo y se va a hacer todo y se va a lograr todo, creo que eso es fundamental, más allá de los nervios lógicos que requiere toda una estructura logística que es muy grande y ustedes ni se imaginan Es un gusto estar recibiendo esta mañana, como todos los domingos, al secretario general de la UNASPU, Daniel Valdasar ¿Y cómo estás, Daniel? Estoy bien Es más o menos así, ¿no? Es más o menos como decimos, ¿no? Tratando de llegar a todos los jurados, a los pensionistas en primer lugar, a la opinión pública en general explicar la importancia que tiene la seguridad social, que tiene esta elección elegir los representantes en el directorio, el BPS, con la lista de UNASPU, la lista 1 y bueno, todo eso supone una responsabilidad muy grande, porque bueno, es por 5 años, ¿no? Y UNASPU, que ya tiene 30, y de esos 29 hace que está su representante en el directorio cumpliendo una labor muy destacable a lo largo y ancho del país llevando todos los temas de la seguridad social a todos los rincones del país a través de las asociaciones, a través de la realización de distintas actividades que una de ellas, quizás, la más elocuente, la más evidente de ese trabajo hecho con la gran participación de las asociaciones, es la Operación Milagros donde el 51% de las personas que han recibido tratamiento, que se han operado, etcétera, etcétera ha sido compañeros, compañeras del interior del país, el resto de acá de Montevideo lo cual muestra una Operación Milagros que se extiende a lo largo y ancho de todo el país del Uruguay profundo, lo cual muestra también que nuestra organización llega a todos los rincones del país con políticas sociales que tienen que ver con la seguridad social y que ese es el compromiso de UNASPU, ¿no? la de seguir trabajando, no un día, no el último año, no el último mes sino todos los años, todos los días, poniendo esta organización cada vez más fuerte de las asociaciones y de UNASPU al servicio para el cual fue creada las organizaciones sociales, en particular la UNASPU y las asociaciones en este tramo final, Daniel, es un gusto estar recibiendo esta mañana a Ariel Ferrari integrante de la lista 1, bueno, en estos días que son la definición total un gusto, buenas mañanas para todos y la verdad que es el tramo final, la semana y qué mejor cansancio que uno pueda tener que es el de haber recorrido el país de haber tenido decenas de reuniones, de reencontrarse con muchos compañeros, amigos, vecinos bueno, que la pandemia hizo que se alejara un poco lo presencial pero no el contacto que siempre lo hubo a través de un Zoom, a través de una comunicación aunque sea telefónica, pero lo presencial es insustituible entonces la campaña también fue retomando ese contacto y creo que hay y por el esfuerzo que hemos hecho hay ahora un mayor conocimiento aunque todavía es insuficiente y hay que seguir trabajando de la importancia que tienen estas elecciones para elegir los tres directores sociales en el BPS recién Daniel hablaba de la Operación Milagro y qué importante que el director surja de organizaciones representativas y él responda a esas organizaciones porque cuando se hace el convenio entre los gobiernos de Uruguay y de Cuba por la Operación Milagro y se hablaba y se trataba de ver cómo se iba a llegar a todo el país para ver cuánta gente, en aquel momento se creían que eran unos 14, 15 mil que se iban a operar de cataratas y ahí el director representante de los jubilados y pensionistas el profesor compañero Yesa Stary dijo, pero está a disposición la ONASPU y todas sus asociaciones y eso permitió que más de 300 mil se pesquisaran no hubiera un solo error que hoy tenemos más de 110 mil operados y bueno, qué importancia y esa experiencia se repite con el plan Ibirapitá y eso porque también jugaron un rol importante las asociaciones porque no era solo entregar la table era previamente hacer un pequeño taller, un pequeño curso y hasta algunos de esos compañeros terminaron siendo después voluntarios en darle conocimiento a otros que fueron recibiendo después la table entonces, la Operación Milagro, el plan Ibirapitá la preocupación permanente de hacer el seguimiento de qué pasa con el ajuste de las pasividades si no hay ningún cambio en estos 40 días que faltan al fin de año sin duda el 1 de enero otra vez tendremos una nueva pérdida de ingresos porque el índice medio de salario ya está por debajo de la inflación y no se prevé que pueda revertirse esa situación entonces, sin duda, esos son parte de los compromisos que nosotros hemos asumido y que la vida ha demostrado que cuando hemos planteado cosas la hemos defendido dentro del directorio y tenemos todas las asociaciones que son la base, el cimiento de ese proceso Votar, Daniel, en una gimnasia que tú has dicho no podemos perder los uruguayos que es muy importante por más que haya una edad donde se puede votar hasta un máximo y ahí van a haber multas para que no puedan votar pero hemos escuchado legisladores hasta el propio presidente de la república yo decía en los medios de que se estaba evaluando que se debería rever la obligatoriedad o no del voto en este caso Nuestra única respuesta puede ser que hay que tener en cuenta la experiencia del pueblo uruguayo en cuanto a que nosotros queremos elegir siempre a nuestros representantes a todos los niveles quienes son nuestros gobernantes Acá hubo una huelga general de los trabajadores para enfrentar un golpe de Estado que lo que hizo fue eliminar lo que era el sistema democrático a través de las elecciones cuando se dio el golpe de Estado en el año 73 un pueblo que hizo la huelga general que resistió durante 12 años que encontró un camino de salida de aquella situación y que lo primero que hizo fue a través del voto porque fue el plebiscito del año 81 de los que hirió de muerte la dictadura en aquella etapa y luego la elección de los partidos políticos la elección nacional el reencauzamiento democrático eso fue gracias al enorme esfuerzo y el apego de nuestro pueblo a la defensa de las libertades democráticas y de la participación y el derecho a elegir Acá, esta elección que tenemos ahora es la tercera en importancia de las elecciones que se realizan en el país la primera en la elección nacional la segunda en las departamentales la tercera en cantidad de participantes es la de la seguridad social y nosotros creemos que el camino debe ser profundizar esa práctica democrática participativa que no es solamente votar cada 5 años sino que además es la participación en la gestión de cosas tan importantes como es de la seguridad social y por lo tanto lo que nosotros decimos a eso no, el camino no es ese el camino es el del compromiso el de la participación el de que todos sintamos que somos parte y que la sociedad es una sola más allá de la preparación más allá de la suerte que le ha tocado a cada uno muchas veces más allá de un conjunto de cosas somos una sociedad única y una sociedad que debe utilizar justamente la seguridad social como un elemento que le permita digamos hacer que esa sociedad sea lo más homogéneamente posible de tal manera de que luego no nos tengamos que un día despertar con que tenemos problemas en nuestra sociedad con sectores que se van quedando por el camino nosotros entendemos que el conjunto de la sociedad y la seguridad social es el instrumento formidable para la redistribución del ingreso de las personas para hacer que no haya diferencias tales que entren en contradicción de la convivencia democrática nosotros decíamos hace pocos días ante una pregunta de un periodista que para nosotros lo que hay que hacer es incluir en la formación en la escuela en el liceo en la universidad materias que tengan que ver con la seguridad social porque es tan importante desde que está en el vientre de la madre hasta pasando por toda la vida hasta el final de la vida tenemos que ver con la seguridad social entonces entendemos que el camino es más seguridad social es más participación es más voto y del conjunto de la gente se habla a Ariel de que la gente no está informada la gente bueno los grandes medios tienen que también tratar de informar ahora últimamente en los últimos días hemos visto programas que se dedican a eso que se están dedicando a eso pero bueno el hecho de decir bueno informémosla pero demos también esa posibilidad que la gente vote es decir se van a elegir representantes sociales no es poca cosa a ver primero este no es no es novedoso porque ya en las elecciones anteriores ya en el 2006 y en el 2011 casi los mismos actores hasta presentaron lista de proyectos de ley en el parlamento para que no fuera obligatoria y me parece que a tan pocos días de esta elección empezar a hablar de una reforma que es para dentro de cinco años y que no requiere la urgencia es confundirnos es que alguno entienda que bueno como no va a haber una ley que no va a ser obligatoria entonces capaz que no voy y después de las elecciones siempre el mismo canto de que la gente no le interesa que hay votos en blanco que hay voto anulado entonces para qué todo el presupuesto y todo lo demás y yo creo en la misma línea que decía Daniel que no hay precio para pagar la democracia y si se tendrán claro los uruguayos que hasta pagaron con vida la defensa de la democracia pero bueno me parece a mí que además el ministerio de trabajo y seguridad social porque muchas veces se abrevia y se dice el ministerio de trabajo y seguridad social que es el integrante del poder ejecutivo con quien el BPS se relaciona quien tiene la conducción del país en estos cinco años son responsables de que los ejercicios democráticos se difundan y se cumplan no solo los medios de comunicación entonces también desde el propio BPS desde el propio ministerio de trabajo y seguridad social hay poca divulgación de información desde la propia corte electoral no hay una campaña de que podamos saber de que a los mayores de 75 años no tienen multa pero a mí no me gusta decir que no tienen obligación porque si no hay obligación legal de votar pero hay las obligaciones morales y además eso es que nos educamos y es histórico no es solo en la defensa democrática de la dictadura de los años 70 podría leyendo la historia hablar de la dictadura de Terra en el 33 y las defensas de la democracia y también que tuvo que pagar a precio la ciudadanía y bueno y otras situaciones de recorte democrático entonces creo que bueno hay que seguir esforzándose nosotros para que la gente conozca sepa y que además bueno una fuerte participación y en particular un fuerte respaldo a la lista 11 le dé más garantías y más reconocimiento a nuestra lista y al director que surja en definitiva en la lista 1 como director del próximo periodo en el BPS Daniel hay conformidad por todo lo hecho hasta ahora todo lo trabajado hasta ahora es todo ir a cada rincón del país si yo creo que lo que muestra es la potencialidad que existe en las personas mayores y esto es una respuesta a todo lo que a veces tratan de minimizar el papel de las personas mayores en el conjunto de la sociedad y esto es una demostración que se puede que no habrá cosa que nos distraiga de lo que es el centro en este momento y el centro en este momento es hacer una elección en la cual la participación de los jubilados y pensionistas sea alta de tal manera que estemos reafirmando el papel y el derecho de los jubilados y pensionistas a participar en este caso en la gestión y la aplicación de las normas legales y de carácter reglamentaria que tienen que ver con la seguridad social de la cual dependemos tanto las personas mayores pero que depende toda la sociedad porque cada vez más se puede ir mostrando que la seguridad social no son solamente jubilaciones y pensión la seguridad social es un derecho humano fundamental decretado de esa manera por Naciones Unidas y que se trata de avanzar decididamente como única política que va a asegurar una sociedad superadora y mejor de los actuales desafíos que hoy estamos enfrentados en medio de una pandemia como la que hemos estado atravesando y que también ha generado un conjunto de problemas ha sido un gusto Daniel nos vamos a encontrar el próximo domingo en cada circuito y poniendo lista 1 en la urna pausa Daniel y seguimos compartiendo mucho más ONASPU TV para compartir jubilados y pensionistas sumaron su voz por ONASPU y por la importancia de defender el plan Ibirapitá clave de integración digital para los adultos mayores el programa Ibirapitá integró digitalmente a cientos de miles de jubilados y pensionistas y su defensa es un aspecto central para ONASPU para que se sigan entregando tablet a todos los jubilados y pensionistas voz y voto para tu derecho siempre por los jubilados y pensionistas este 28 de noviembre votamos lista 1 la lista de ONASPU segunda parte de ONASPU TV a través de la red la primera parte junto a Ariel Ferrari integrante de la lista 1 con Baltasari como siempre en el comienzo del programa y ahora Daniel en esta segunda parte estamos dando la bienvenida a Sisto Amaro en estos días que están ya queda tan poquito efectivamente es un gustazo un placer de tener en esta audición de ONASPU a nuestro candidato titular de la lista que presenta ONASPU el compañero Sisto Amaro que bueno que ya estamos en los últimos días de esa campaña y del esfuerzo que se viene realizando por parte en particular por parte de los compañeros que integran la lista y que para concretar la continuidad de este proceso que arrancó con don Luis Alberto Colotuz hace muchísimos años equipo que juega fuerte y junto no se pierde creemos que no pensamos que lo más importante en este mensaje es que hay que ir a votar creo que es lo principal convocar a todos los jubilados y pensionistas a expresar a expresar su voluntad su decisión a través del voto democráticamente como lo venimos haciendo desde el año 1992 la importancia de la representación social de los jubilados y pensionistas en el directorio del banco de previsión social es fundamental es fundamental no solamente para con el conjunto de ONASPU ir concretando propuestas que ayuden a mejorar los programas de vivienda los programas de la operación milagro del plan y de la pitada o de las pensiones fundamentalmente de la lucha por aumentar las jubilaciones mínimas bueno todo eso tiene una enorme importancia pero la representación social en un directorio que la constitución de la república consagró con cuatro miembros políticos del poder ejecutivo de turno que ya han sido designados los directores políticos ya han sido designados y ahora corresponde que la sociedad esté representada en el directorio del BPS por la organización más representativa de jubilados de trabajadores de empresarios y en esa dirección es que los convocamos a votar el día 28 de noviembre a votar la lista 1 a votar un equipo comprometido con el futuro y con mejorar la calidad de vida de nuestro sector que mejor afirmación democracia de Daniel cuando hablamos lo decía Tito ¿no? se votan jubilados votan empresarios y trabajadores es un avance muy importante la participación de ampliar las miradas las seguridades sociales de una amplitud y de una posibilidad de avanzar en la resolución de los problemas de la sociedad en su conjunto y en nuestro caso en particular de los jubilados y pensionistas de las personas mayores que realmente tener todas esas miradas hace de que el tema de la seguridad social que es una cuestión tan importante para el conjunto de los hombres de las mujeres de los niños de todos de los trabajadores en actividad de los que están jubilados o pensionistas del empresariado nacional es decir tener políticas que permitan enfrentar este nuevo mundo que estamos enfrentando ¿no? que es un mundo en cambio permanente Sisto agradecer a las asociaciones ¿no? en este tramo este tramo va a ser el último ante la veda agradecer ese esfuerzo que han hecho ¿no? en todo el país que han hecho el trabajo hormiga de conversar de reunirse creo que eso es el motor de la UNASP de todo esto las asociaciones de jubilados son el corazón de UNASP UNASP es una organización nacional de asociaciones de jubilados y pensionistas ellos propusieron a los candidatos 15 compañeros y compañeras que fueron presentados en el congreso con su currículum de cada uno y la voluntad de las asociaciones de jubilados fue quien conformó una lista de jubilados que tiene un programa que pasa por profundizar los avances a uno realmente no sé nos hace sentir mal no es el escenario que nosotros creemos escuchar que a veces para criticar y para tratar de imponer alguna representación que no conocíamos que no conocemos se habla de que el plan Ibirapitá no ha llegado al interior del país que la operación milagro no ha hecho es decir no se le puede mentir a los jubilados a los pensionistas creyéndonos que somos un campo fértil para decirnos cualquier cosa los compañeros de las asociaciones jubilados del interior del país vaya si habrán hecho pesquisa vaya si saben mejor que nadie que más del 50% de los 100.000 operados son del interior del país cuántos han viajado gratuitamente hasta el terminal de Tres Cruces desde el terminal en la cooperativa de Ómnibus hasta el hospital de Ojos se han operado han vuelto a su lugar del interior del país ya con ese derecho humano de volver a haber establecido en alguien que tiene el derecho de que esta operación milagro llegue a todos y a cada uno entonces nosotros planteamos cuestiones positivas que tengan que ver con ampliar los derechos de la seguridad social a jubilados y pensionistas menciono la vivienda cuánto tendremos que trabajar para incentivar dinamizar y hacerle frente a estos 6.000 jubilados que esperan una vivienda como un derecho no como una dádiva que pueda ofrecerse en el directorio así que el 28 a seguir respaldando la auténtica representación social de jubilados y pensionistas y a continuar desde las asociaciones de jubilados fortaleciendo la herramienta que tenemos todos los jubilados y pensionistas que es la ONASPU así que como siempre el próximo 28 de noviembre estaremos con la lista 1 y estaremos continuando con la representación auténtica real social de jubilados y pensionistas además Daniel una ONASPU que no sale cada 5 años a reivindicar estos temas que hagamos Tito y vos todo el año y la ONASPU va a pasar el 28 y el 29 va a seguir hablando de los temas que le importan al adulto mayor naturalmente la ONASPU la representación en este caso encabezada por el compañero Sisto Amaro en la en la histórica lista 1 este que seguiremos votando los jubilados y pensionistas del BPS para tener esa representación esa voz y esa posición en el mismo seno del directorio del BPS lo cual para los jubilados y pensionistas es muy importante pero además son representantes que no salen como tú bien decías cuando hay elecciones están todos los santos días de todo el año de todos los años en el directorio cuando corresponde porque no hay que hacer demagogia hay que estar en el directorio hay que trabajar hay que estudiar hay que hacer propuestas hay que buscar soluciones porque de qué vale tener razones si no encontramos los caminos para resolver los problemas en este caso de los jubilados y pensionistas se trata en definitiva de tener organizaciones que sean combativas que tengan la capacidad de gestionar que tengan la capacidad de hacer esa cosa maravillosa que decía Sisto que es la de organizar la concurrencia la concurrencia de aquellos que se tenían que operar para venir a Montevideo ir al hospital de Ojo previo eso tan importante que a veces no se entiende que son las pesquisas que han hecho los compañeros de las asociaciones organizándolas en cada lugar eso es la ONAPO la ONAPO son los congresos son los regionales es la dirección de ONAPO son las comisiones asesoras es un gran instrumento que ha sido levantado desde el año 2001 por los fundadores don Luis Alberto Colotuzo y sus compañeros que participaron en aquel proceso para generar esta herramienta ¿para qué? para colocarla al servicio de las necesidades de los derechos de los cuidados de los pensionistas Sisto ¿cuánta cosa se supo supimos como sabemos todos desde que se instaló la representación social? ¿cuánto pasaba antes? cuando ahí hablamos siempre de la caja de jubilaciones aquello que venía cada cinco años el club político se instalaba daba una tarjeta y a jubilarse los pronto despachos esto ha sido superado en función de un enorme trabajo de la representación social por eso este 28 de noviembre invitamos a que todos vayan a votar y cuando vean la lista 1 alguien planteaba si son los mismos claro que si que somos los mismos vamos a ir tienen que ver a don querido Luis Alberto Colotuzo con su sonrisa con su firmeza al maestro Fernández al querido GESA estar vamos todos el 28 estamos todos unidos bregando por el futuro de los jubilados y pensionistas que lo tienen sobre el cimiento de la organización nacional de jubilados y esos tiempos de los pronto despachos de la tarjeta del político eso que hacía más falta tener una tarjeta de un político que 30 años de trabajo eso se terminó y eso lo erradicamos los representantes sociales que respondemos a los jubilados y no a ningún partido político partidario así que con la confianza de siempre con el optimismo que nos da el trabajo que hemos realizado desde el equipo en el directorio del BPS con la imagen de nuestros queridos compañeros que ya no están pero también de la ferrúa en San Ramón de Normita Duque de Brenda Mora en Rocha de todos los queridos compañeros y el recuerdo el querido Coco Muñoz ahí vamos todos la ONASPU es la unidad en la diversidad de la opinión de todos los jubilados y pensionistas del país vamos a triunfar el próximo 28 de noviembre y van a triunfar los jubilados va a triunfar su herramienta la organización nacional Juntos Podemos Daniel Juntos Podemos es posible lograr esta gran victoria para consolidar todo ese enorme esfuerzo que a lo largo de 30 años han estado construyendo generación y generación de jubilados y pensionistas entonces convocamos a todos los jubilados y pensionistas a que el 28 de noviembre voten la lista 1 la lista que encabeza el compañero Sisto Amaro y todos juntos Podemos acá está la lista está en todo el país importante que la gente la lleve que ya la tenga pronto es importante que se preparen que vayan con la lista y ya que practiquen el voto que los uruguayos tenemos gran devoción por la democracia y por los actos electorales que definan que las mayorías que la organización nacional histórica de nuestro país esté con la lista 1 y al frente en la elección del próximo 28 de noviembre Gracias Sisto A la orden Da bien agradecer a la gente y además bueno ponemos el filo acá lo que fue la campaña en este programa que hemos tenido todo que hemos tratado de informarle a todo el mundo de todo lo que estaba pasando Efectivamente eso ha sido así y bueno ahora es el momento de rematar y el momento de rematar es votar la lista 1 la lista ONASPU la lista para seguir avanzando en los logros que los jubilados y los pensionistas todos juntos estamos reivindicando Gracias Sato Nos encontramos el próximo domingo en un especial para compartir la voz de ONASPU ONASPU TV aquí en la red no se olviden lista 1 la pueden pedir vayan con la lista vayan con la lista que es muy importante uno no sabe lo que puede pasar capaz que uno la encuentra que no hay ojalá que no haya porque la gente la gote votarla pero llévela háganme caso llévela en el bolsillito como podrán imaginar no es muy grande no hay problema de poder perderla es más lléve más de una capaz que alguien en la escuela que no la tiene y usted se la puede dar que pasen bien nos encontramos en 7 días jubilados y pensionistas sumaron su voz por ONASPU y nos hablaron de la importancia de fortalecer los programas que dan cobertura a los adultos mayores con dependencia necesitamos fortalecer el programa asistentes personales las centros de día y la teleasistencia con cobertura para todos la calidad integral de los servicios y la articulación del resto de las políticas públicas voz y voto para tu derecho siempre por los jubilados y pensionistas este 28 de noviembre votamos lista 1 la lista de ONASPU